Hijo de perra Oh no Que parada Que no podemos parar contra estos malos Listo Te salte Te salte Estuvo cheto Si si Te salte Te salte Te salte Si Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo no No, no fue un golazo Fue un malado Fue un malado Recuerda la asistencia que estoy tipo volando por el techo Si, es de los primeros Es que, eso si no la tocaba yo Era gol, bro Pero, como es esto Nooo Shhh A piensas la tocas y ya Haces un recorri Ohhhh Que golazo Que paso Oh Como de chilena Bueno, y listo No, mirad que es una en un millón esto Para mí tenéis que cambiarle el título a los mejores momentos de Tauplayer y ponerle lo mejor de Tauplayer Por el mejor momento ya tenías el de Fortnite Juegolazo Uy, que ardeca centro Nico No fui yo Ya sé, ya sé Vamos a ver, ¿cómo has jugado el gol? Y yo Uff Música Voy Una banda pero los dos tiro, los dos tiro, porque no entras vas vos vos 0 a 0 el peor partido si 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 alguna es una prueba de 0 a 0 no se eh no no eso fue por el lado no no que asco que asco que asco que asco que asco vale vos siempre llegan a ver ufff para no se parece que no no a mi tampoco pero da por que me dieron asistencia tuya ahhh ahhh que fue gol tuyo si vale que hijo de puta no amigo pensé que habia sido mio momento inesperado este es un bronce 3 no? no se y tengo que gripear este gol también tiene que salir este gol pero tiene que salir mi reaccion al saber pa mira 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 esa wooo esta este clip es gol en franco es que se porque lino nNo que zorrazo que Cela se encontró jajajajaja ja 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 cojo jojojojojojojojojojojojojojojojojas native cpprabyJer confianza jajaja viste por youtube pa que golazo la asistencia la asistencia WTF lo clipeo si si pa que boludo tienen toda la cancha no llega no llega no llega ah que digo no tipo ese puto no ah uuuu fucuisi mandarme a chilena naga are you sure about that yes sir buen gol se echó tremendo ahí ay ya voy a chocar en todo y por esto son los bronce que golazo que golazo que meti jajaja chipapija boludo jajaja toda la jugada que hice jajaja 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 a ver puede ser ese centro pa a mi me bañaron, permanente no, me bañaron por 168 ah bueno, alguien que le pegue por favor hola listo como? pero como? brazo mio no se que pasa ahí boludo nooo no 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 no